bueno ya hemos descargado a estos monstruos aunque hay que tener cuidado porque como hay varios conductos de ventilación pueden salir de cualquier parte así que es mejor no fiarse ya sabía que viene aquí de espada hay que hay que tener cuidado por aquí me parece que haya y otro esta se vuelve a combo con el plasma digamos que quita tanto tío aquí todo el mundo todo el mundo quita un montón menos yo es tengo constantemente en peligro de muerte tío uno de vida tío no me lo puedo creer estoy siempre en peligro de muerte tío eso debe conducirme a los sensores debajo la planta que vimos anteriormente realmente es un laberinto será un milagro si no la palmo bueno mamá me ha matado con la mirada atención que me ha matado con la mirada no oses mirarme vamos a cambiar el armo porque creo que es mejor esto bueno no el día siguiente viene el día se viene bien el día se va a dar y a ver a ver esta aquí mani disparó otro otro bueno yo creo que al final todo nos llevará abajo, creo que la cámara importante es la cámara que había en una puerta, esta me refiero, bueno vamos a tener en cuenta a ver dónde nos lleva esto a ver, esto nos ha llevado otra vez al principio, esto no me gusta a nadie y se me ha olvidado cuál era el objetivo principal otra vez este tío hola, lo están pegando entre ellos, pues mejor para mí que se maten entre ellos, vale, a ver, he ganado el mira que al final no ha ganado ni uno, que se han olvidado en su pelea ¿qué hay que hacer exactamente aquí? yo creo que vamos a volver otra vez a los ascensores porque yo no creo que este... es que tampoco sé cómo mirar el objetivo, no sé cómo se mira este me está esperando a ver, al fin y al cabo todo para el mismo lugar, así que hay que tener más profesor aquí bueno aquí tenemos otro tipejo de éste a ver, a ver si recuerdo bien qué sensor hemos cogido, no sé si hemos cogido éste o el otro bueno, yo creo que hemos cogido éste, pero igualmente creo que nos dejará aquí o el otro qué qué sí first haul? este creo que nos hemos ido Malidia Vale, en este está todo muy oscuro No me suena haber venido aquí Sí que me suena así, Flipping Chambers Aquí sí que me ha venido No me suena Es que yo juraría que hemos ido a todas las cámaras Yo creo que pone todos igual First Hall Aquí también hemos venido Wow No me suena ¿Cómo se mira aquí el objetivo de la misión? ¿Cómo se mira 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 el objetivo de la misión? Esto es un laberinto. ¿Cómo se mira el objetivo de la misión? ¿Cómo se mira el objetivo de la misión? ¿Qué pasa la misión? ¿Qué pasa la misión? ¿Qué pasa la misión? ¿Qué pasa la misión? No es la vida Hola, pero si este camino no lo he visto, eh Gracias por ver el video Esto es bastante desorientativo, en serio Porque no tengo claro, ahora ya no tengo claro si todos comunican al mismo lado Porque ya abajo, delante también hay más ascensores ¿Cómo se llama? A ver, vamos a mirar la otra cámara cómo se llama Igual, se llama igual Aquí todos tenéis un igual Sleeping Chambers Me enseña la sala de baños Lo mismo otra vez Uff, no entiendo nada, tío Es que... Sabéis que yo me voy a pirar, tío Me voy a pirar de este sitio, no entiendo nada No entiendo nada, tío Es que yo me voy a pirar, tío Te yo me voy a pirar, pero se me voy a ir No entiendo nada, tío Tío Qué vanas por ahí. Atrás no había nada. Está clarísimo que es aquí. Aquí hay algo que yo no he visto. Definitivamente aquí hay algo que yo no he podido encontrar. Si pudiese hacer como entras el nivel del agua. Es que yo creo que esto es un punto importante. Porque si no, no... Aquí hay arriba y más cosas. Tiene que haber algo relativo a la cisterna. Bueno, voy a parar el vídeo aquí. Porque esto es bastante molesto. No solo para mí, sino también para los espectadores que pueda haber.